Muy buenas, soy Fernando Guerrero de la empresa Dairín Decoración. Como un año más y especialmente este es nuestro 40 aniversario, pues no quiero que pasen estas navidades sin desearles en nombre de todo el equipo que forma esta empresa. Desearles felices fiestas y que haya prosperidad y buen futuro para todos ustedes, mis clientes sanpedreños y amigos. Felices fiestas a todos.